Cambiamos de asunto para recordarles que el Área de Formación y Fomento de Empleo ha puesto en marcha la página de Facebook Manilva Formación. A través de esta herramienta podrán encontrar información acerca de talleres o cursos de empleo, entre otras muchas iniciativas. El Ayuntamiento de Manilva, a través de la Delegación de Formación y Fomento de Empleo, dirigida por Marcos Ruiz, informan de la creación de una dirección de Facebook Manilva Formación, con el objetivo de ofrecer un servicio a la ciudadanía. Manilva Formación es un lugar dentro de las nuevas tecnologías y las redes sociales, que cuenta con más de 800 seguidores y que publica, en su contenido, información sobre talleres de empleo, su labor y desarrollo, cursos que se vayan a llevar a cabo y todo lo relacionado con el crecimiento personal y profesional de los interesados. Aunque su descripción actual es Taller de Empleo, Elaboración de Vinos y Enotecnia 2018-2019, también ampliará su información a otros talleres y cursos de formación. Entrando en esta dirección y dándole a Me Gusta, automáticamente recibirás toda la información que publiquen, pudiendo participar en las propuestas que hagan.